Y eso no me va a ocurrir, pero un papelón, una vergüenza. Digo, después de esto, nos quedan dos partidos. ¿Qué hay que esperar, Arturo, que ocurra? De esta selección nada. No, no, pero ¿qué tenemos que esperar? Pues tenemos que jugar. Y se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar. Pero vos ya dijiste que sea con jugadores locales. No, no, ya, 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 que sea con jugadores locales, dale la gracia ahí, ya está. Y que el público y todos sepamos que está haciendo ya algo distinto. Y que vaya pensando en lo que va a hacer él o la dirigencia del fútbol. Y si Barro Peloto no piensa, que piense quiénes lo asesoran. ¿Quién lo asesora? No puedo, digo nomás. ¿Vos no tienen resultados? Bueno, yo te voy a decir, en mi vida, pocas veces dejé remitir la selección. ¿Yo no voy a hacer el partido de Paraguay contra? ¿Y el otro? No. ¿Por qué? No voy a hacer. ¿Pero por qué? Bueno, no, 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 no da. ¿Están los últimos? No, 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 no da, no da. Esta selección de vergüenza, no tiene nada. ¿Me voy a cumplir? Sí, es bueno tener nada, porque como dice Oca, cumplir, me relataba Oca. Y bueno, tenemos los oficiantes y demás cosas. ¿Por eso? Pero si fuera por convicción propia ya, no, no, no. Se fue toda la mierda. No confundir Copa América con la eliminatoria, no nos vamos a engañar. ¿Por qué lo que insistías en eso? Porque son cosas distintas. ¿Pero por qué? ¿Quién habló de eso? Por un montón de razones. ¿Pero quién habló de eso? Porque Copa América hay licencia, se juega la Eurocopa también, en el mismo tiempo. ¿2024? Y hay cosas que vos podés decir, sí, no. Las eliminatorias son sagradas, la Copa del Mundo es sagrada. Agarra un chico de 20 años y preguntarle cuándo fue su último Mundial. ¿Cómo te va a decir? Tres Mundiales seguidos, cinco, doce años. Tenía ocho, vio. Me hace como la vieja recuera otra vez a mi memoria. Nos fuimos al Mundial después de tanto tiempo, 28 años. Después hubo 12 años de ausencia otra vez. ¿Querés cantar, Ruth? Disculpame, me salió la...